Que la Caribe nos une traerá a ustedes una serie de personajes que nos hablarán del Caribe colombiano, cómo se expresan, cómo lo ven y cómo lo sienten. Hoy Juan Gosaín, gran periodista colombiano, nos hablará del Caribe. La palabra Caribe, yo que soy miembro de la Academia Colombiana de la Lengua me he negado siempre a aceptar, aunque aparece registrado en el Gran Diccionario de la Lengua Española. El término caribeño me parece feo, me parece detestable. Caribe, Caribe es sustantivo y adjetivo al mismo tiempo. Caribe es el mar, nuestro mar, pero también es la tierra que baña ese mar. Caribe es lo que pertenece al Caribe, lo que viene del Caribe, pero también la gente del Caribe. Y entonces un día en la academia, mis compañeros me dijeron, ¿usted puede argumentar una prueba de eso? Les dije, la más importante de todas, la música popular. Eso es la cultura de la gente en la calle. ¿Cómo así? Me dijeron, les dije, yo nunca he oído a Leo Marini cantar aquel bolero diciendo, caribeño soy de la tierra donde nace el sol, no, Caribe soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmas, etc. ¿Y qué tal la canción cartagenera tan famosa y tan bella? Calamarí, tribu Caribe, tiñó de sangre guerrera la tierra cartagenera. No, 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 nadie habla de una tribu caribeña. Es tan bella la palabra y tan sonora. Caribe. Caribe soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol.